¿Sabías que la NASA es la responsable de controlar tu vida? Y no lo sabías. Como esta paleta que me estoy comiendo en este momento. Fue la NASA. Ellos lo crearon y tú no sabías. ¡Belísimas! Sí, caballeros. El día de hoy vamos a platicar en su sección, ¿Sabías qué? Objetos comunes, objetos cotidianos, que la NASA ha creado y tú no sabías. Número 6. Aparatos inalámbricos. Estando en el espacio, no hay electricidad. Así que la NASA solucionó este problema creando herramientas inalambre. Especializadas. Aunque la empresa Black & Decker había creado ya herramientas que no usaban cables en 1961. Yo sé que no te vas a grabar la fecha, pero te la voy a repetir. 1961. ¿Cuál producción? 1961. En ese año, fue la NASA quien perfeccionó esta tecnología a base de cargas eléctricas de alto voltaje. De esta forma, ya no tendrían la necesidad de conectar sus herramientas a la electricidad para hacer exploraciones espaciales. El día de hoy, escúchame bien. El día de hoy, todos disfrutamos de la comodidad de los electrodomésticos y aparatos electrónicos inalámbricos como cargadores para celular, aspiradoras, laptops y controles de videojuegos, entre otros. Número 5. Plantillas para zapatos deportivos. ¿Sabías que estas plantillas fueron inventadas por el astronauta Neil Armstrong? ¿Cómo se llama el astronauta? ¡Ideación! Así es, amigos. El primer hombre en la Luna, en colaboración con la NASA, idearon en 1969 este útil accesorio, pero no fue hasta 1980 que salieron para el público. Y ahora casi todos los atletas las utilizan. Y me incluí. Las botas que usan los astronautas les ayudan para caminar sobre la Luna sin ningún problema. Esto gracias a los resortes que tienen dentro que hacen que los astronautas, cuando se eleven y caigan sobre el suelo de la Luna, el golpe se ha despacio y así sientan que sus pies caen sobre algo suavecito. Número 4. Detectores de humo. En 1970, la NASA creó una tecnología capaz de detectar cuando había humo cerca. Gracias a esto pudieron evitar muchísimos accidentes. Así como pérdidas millonarias, millonarias, en equipo de transbordadores y naves espaciales. El éxito de este aparato fue tanto que años más tarde se pasó a manos del público. Y ahora podemos ver esta tecnología instalada en millones de hogares. Así como también en edificios, establecimientos, güey, el motel, la casa donde vas con tu novia, donde quiera, ahí hay estos aparatos. En pocas palabras, en todo el mundo. Número 3. Frenillos invisibles. En 1889, la compañía Ceradaen junto con la NASA crearon la cerámica CPA, material que se utiliza hoy en día para hacer los frenillos invisibles. Oye, yo tampoco sabía que existía eso, güey. Se alargaron con el idioma. Me encantó. Aunque en un inicio, éstas se utilizaron para cubrir las antenas satelitales de Estados Unidos. De esa manera, las protegieron de los misiles rastreadores de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Está muy interesante la información que ocurre. Vamos con el punto número 2. El termómetro para el oído. La NASA sabía que tenía que encontrar la manera de poder medir la temperatura de las estrellas. ¿Eso es posible? Claro que es posible. Entonces, crearon un aparato que podía medir los rayos infrarrojos. De esta forma, los astrónomos sabían qué tan caliente, escúchame bien, qué tan caliente, estaba una estrella dependiendo de sus colores. La empresa Diatek, junto con el laboratorio Jet Propulsion Lab, tomaron este avance y en 1991 crearon el termómetro para oídos. Con este nuevo invento, lograron saber la temperatura de una persona observando sus oídos y así ayudar a muchos hospitales a tener los mejores resultados. Sin duda, yo creo que ha sido uno de los mejores inventos que ha creado la NASA. ¿O no, muchachos? Sí, claro que sí. Ok, vámonos al punto número 1. Máquinas de ejercicio. Gracias, NASA. Ahora todos podemos estar bien papitos, buenotes, sexys, brazotes, pompotas, algo bien. ¿O no? ¿O no? Crossfit, crossfit, crossfit. ¿Quién dijo crossfit? Ok, cuando los astronautas son enviados al espacio, sus músculos se ven seriamente afectados por la diferencia de grado. Y si estos no se ejercitan por largos periodos de tiempo, corren el riesgo de encogerse y perder fuerza. Eso te va a pasar a ti si no haces ejercicio. Y una vez te digo, nada, es cierto. No, no se trago mi producción, calmado, estoy bien. Para evitar esto, los científicos en la NASA crearon las máquinas para hacer ejercicio dentro de sus instalaciones, pensadas específicamente en cada músculo del cuerpo. Así los astronautas entrenaban durante meses e incluso años para preparar su cuerpo y aumentar su masa muscular antes de ir al espacio. Por supuesto, el mundo no podía dejar pasar este magnífico invento de la NASA. Y en la actualidad, cualquier persona tiene acceso a estas máquinas en cualquier gimnasio. Amigos, espero que estos puntos les hayan servido bastante. Y déjenme en los comentarios cuál invento de la NASA son el que más se utilizan, cuál invento les sorprendió muchísimo más. Yo realmente estoy muy impactado con esto. Y bueno, dejen acá abajo en los comentarios sobre qué otro tema les gustaría que platiquemos, dialoguemos. Nos vemos en el próximo video. Ya saben, amigos, yo soy Tavo Betancourt. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!